Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío En tu divina presencia Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente Rayo de amor infinito Bendice haya tu pueblo Oh rey de la gloria Oh dios de bondad Oh llama de luz eterna Consuela mi alma Que se levanta a estar Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia Hermosa hoy resplandece Del corazón santo y puro De Jesús que nos protege Torrente de gracia plena Te siente a mí sin tardar Bendice a las familias Oh rey de la gloria Oh dios de bondad Oh llaman de luz eterna Oh llaman de luz eterna Que suela mi alma Que se levanta a estar Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío